Y en esta sol Las palabras no resuelven muchas cosas pero es lo mejor Debemos conversar al final Nuestro caso no es distinto de otros casos que acabaron mal Debemos confesar que aunque he sufrido ya Las noches que no estés, sufriré aún más Necesito urgente que tú sepas de mis sentimientos Llego a casa, no te veo y tengo ganas de salir corriendo Siento que la soledad y el silencio me abrazan Mi alegría pasó, solo el recuerdo de amor no pasa Y esto es un sonido para vos dejé don Al final Nuestro caso no es distinto de otros casos que acabaron mal Debo confesar que aunque he sufrido ya Las noches que no estés, sufriré aún más Necesito urgente que tú sepas de mis sentimientos Llego a casa, no te veo y tengo ganas de salir corriendo Siento que la soledad y el silencio me abrazan Mi alegría pasó, solo el recuerdo de amor no pasa Siento que la soledad y el silencio me abrazan Llego a casa, no te veo y tengo ganas de salir corriendo Siento que la soledad y el silencio me abrazan Mi alegría pasó, no te veo y tengo ganas de salir corriendo Mi alegría pasó, solo el recuerdo de amor no pasa Mi alegría pasó, solo el recuerdo de amor no pasa Mi alegría pasó, solo el recuerdo de amor no pasa Mi alegría pasó, solo el recuerdo de amor no pasa Mi alegría pasó, solo el recuerdo de amor no pasa Mi alegría pasó, solo el recuerdo de amor no pasa Mi alegría pasó, solo el recuerdo de amor no pasa